Muy buenas, che, soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. En el día de hoy les voy a hablar acerca de cómo bajé 25 kilos, manteniendo la sonrisa, equilibrando mente, espíritu y el físico, y sobre todo sin hacer una dieta, sin matarme, sin pasar todos esos momentos tan malos que viví a lo largo de la vida. No tengo una fórmula mágica, simplemente les voy a contar qué fue lo que pasó, qué fue distinto al resto de las veces, cuál fue la historia de estos cuatro meses en los que bajé 25 kilos. Vamos. Una más. ¡Wow! Pero esto... ¡Vamos! ¡Vamos! Ya lo tienes, ha sido duro el día. Bueno, como recompensa he pensado que el domingo te va a llegar a la montaña. Estoy bien, estoy bien. ¿Seguro, Alex? Bueno, seguro, seguro. Venga, vamos, Alex. Me cuesta mucho aún relacionarme con mi cuerpo y con cómo lo veo en la pantalla, pero me parece súper necesario y liberador hacerlo por mí y también una forma de comunicarme con ustedes de una manera honesta y que también puedan liberarse ustedes de cada uno de esos bloqueos que puedan llegar a tener. Si les gusta lo que van a ver a continuación, la mejor forma de ayudarme a seguir haciéndolo es compartiendo este vídeo con cualquier persona que crean que puede beneficiarse de este contenido. Y si no lo hicieron, suscribirse, darle like y comentar. Darme más energía para que pueda seguir construyendo este tipo de contenido. Y si algo no les gustó, me lo escriben también, que puedo mejorar para el próximo vídeo. Se los prometo. Alex, hoy es de por fina y gran día. Dos semanas de duro entrenamiento de calistenia. Ya hemos corregido ciertas cosas, has mejorado en todo y has mejorado tu alimentación como quedamos. Y ahora vamos a ver realmente el resultado. Qué miedo, qué miedo. Bueno, vamos a eso. Bien, 7 kilos. 7 kilazos. 7 kilazos en 2 semanas. Enhorabuena. Eso es. Acaba la conchepita. Protrae un poquito arriba. Protrae, protrae. Ahí. Gente, los domingos no se descansa. A seguir caminando y preparándose para el Peña Golosa, que ya falta poco. Quedan un par de semanas. Muy buenas, che. Comenzamos ahora sí la aventura del Peña Golosa, para el que me vine preparando durante semanas. Estamos con todo el equipo preparados para subir hasta la cima de la montaña de la cumbre más alta de Castellón en la Comunidad Valenciana. Allá vamos. Se va poniendo empinado el camino. Cuesta, ¿eh? Cuesta, cuesta. Miren lo que son estas piedritas. Madre mía. En la que nos metimos. Esto recién empieza. Estamos rumbo a lasaña. Y tenemos que mandar un saludo. Si no, nos mata. Así que... Mi hermana Eva es muy fan de Alex. Entonces, nada, le quiero mandar un saludo a mi hermana Eva y a Hugo. Un saludo a Eva. A mi sobrino. Un saludo a Hugo. Y que nos sigan viendo, que tenemos muchas hazañas más que compartir acá en el canal de YouTube. Así que los esperamos hasta el final de este video y en el próximo también. Reconozco que me falta seguir progresando, ¿eh? Esta gente va a tope. Todavía me falta seguirles el ritmo, pero ya, al menos, no me quedo tan atrás. Y además, no me quedo sin tanto aire. Me siento bastante más en forma. Y vamos hasta allá arriba. Nuestro objetivo ya está cerca. Estamos a mitad de ruta. Parece que vamos subiendo, ¿eh? Se va poniendo linda la cosa. Madre mía. Se está poniendo lindo, ¿eh? Escuchenme, no todas las rutas fueron tan duras como estas. Si quieren ver unas más fáciles, les dejo acá la lista de videos de España. Orlando, estoy muriendo. ¿En qué quilombo nos metimos? Dale, papá, que estamos empezando. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos estas cosas? Explícame vos. Yo te dije que quedemos en la piscina, relajados, hoy tirados, tomando sol. No, vamos a la montaña, vamos a la montaña, vamos a la montaña. Ahora acá tenés la montaña. Te tengo entero, ¿no? Contame la batería. 40. Del 1 al 100. No, del 1 al 100 ahora. 60, 50. Sí, recién veron 70. Bueno, pero ya bajó. Es como tres pasos. Es como esa batería del iPhone, que de la nada y se le baja. Vamos, 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 que llegamos. Vamos, vamos, vamos. Dale. Dale que lo tenés. Dale que lo estás viendo. Dale, dale. Ahí está, ahí está. ¿Lo tenés? Dale, dale, dale. Dale, dale. Llevamos casi 6 kilómetros de ruta. Más de 500 de positivo. En 2 horas y algo. Muy bien, porque hemos ido disfrutando, haciendo fotos. Hemos venido a disfrutar hoy, no hemos venido a entrenar. Hemos venido a disfrutar, que creo que las vistas. Yo creo que siempre digo que el peña de golosas es mágico. Y creo que el que sube se da cuenta la magia donde está. Bueno, quiero hacer esta interrupción para contarles que en este canal de YouTube levanté una lista de reproducción con el reto de 21 días de Deepak Chopra con las meditaciones guiadas sobre deshacerse de los pesos. Muy para la ocasión. Así que les voy a dejar la lista de reproducción en este vértice. Bueno, esta vez te dejo andar a vos porque me falta el oxígeno después de toda la canisteria que hicimos. Bueno, las 7 semanas y vamos a ver ahora el resultado de tu sacrificio, tu esfuerzo y tu constancia. Toca el momento de la verdad. Madre mía, 125. Clavados. Genial. Trece kilos. Trece kilos. Buah. Buen trabajo. Punteame atrás. Vale, cambiamos el lado. Esto sería de flexibilidad abajo y movilidad arriba. Ahora. Vamos, Álex. Con cuidado. Las manos por las puntas rectas de las manos. Y cuadra los brazos. Eso, como un pino. Ese es. Anda un poquito hacia atrás con las manos. Un poquito más. Vale, mantenemos. Mantenemos, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien. Mantenemos, mantenemos. Desmontamos. Con cuidado, ¿eh? Flexiona. Eso, ese, ese. Qué bueno. Bueno. Tiempo de caminata diaria. Ganas, día lunes, no hay. Pero sonrisa, hay que ponerle igual, ¿eh? Bueno, acá vamos. De nuevo. En la ruta camino. Al mirador de Garry. Acá tienen. Mi sombra. Con 23 kilos menos. Y un poco más de aire para subir esta ruta que ya vieron la otra vez, que es intensa, con algunos momentos de semiescalada, pero muy bonita. Y el desafío es disfrutarla un poco más y ver la mejora que ha logrado David Crosswolf en mis rodillas y todas mis piernas. Martínez, note cadenas 2. Bueno, las rodillas van mejor que antes, ¿eh? Hombre, ya te he visto subir. Ya te he visto subir. Esto para ti fue la muerte, ya se trozo. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Te acordás acá? Que no podía meter la rodilla en ningún lado. Ahí no podía subir las piernas. Entonces te dice yo, hostia, a mí cuando dije yo, vaya tela, ¿qué nos subimos? Claro, porque si no te da en la pisada, es imposible. Claro. O sea, rodar. Y el rodar de acá está mucho. Guau, es una pasada lo que me dan las rodillas ahora. Hemos ganado mucha flexibilidad en cuádriceps. Sí. Pero es una pasada, ¿eh? Bueno, estás un poco más alto, pero porque la piedra es un poco más alta. Tengo que aclarar. Te voy a agachar un poquito. Escuchame. Estamos en el Garbiz disfrutando de estas vistas, del mirador. No sé, dos, tres meses después de que empezamos. Sí, dos meses y algo, casi tres meses. Yo estoy súper sorprendido. Yo también. Es impresionante. Estoy filmando con la GoPro, viendo lo que estiro la rodilla. ¿Qué parte es la que estuvimos trabajando y la que permite los pasos que estoy dando ahora? Hemos estado dosis flexión, flexibilidad en cuádriceps. Aparte, has fortalecido toda la estructura. Tu pérdida de peso, que son más de 20 kilos. Y vamos, un antes y un después. Lo podéis ver luego en vídeo. Sí. Es increíble. Voy a poner imágenes de la primer salida. Y ahora lo que estamos cumpliendo. Te agradezco un montón. Hay un antes y un después. Pero el trabajo ha sido tuyo. Y tuyo. Y tuyo también. Muchas gracias. Y vamos a ir para arriba. Vamos a ir, que aún no hemos llegado. De tal cual, vamos. Pues seguimos en la ruta. Y la verdad es que me gustaría mucho recomendarles que vean este vídeo, que es mi primer ruta caminando. Van a ver lo que es la evolución y se van a divertir mucho con lo que fue mi camino a Santiago, en Asturias. La verdad es que no les voy a contar más. Dense una vuelta y véanlo y después vuelvan a este vídeo. Yo estoy impresionado. Bien, 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 bien. Vamos arriba, ¿eh? Bueno, ahora viene una parte fundamental porque acá estuve trabado bastante tiempo. Vamos a ver cómo la pasamos ahora. Mira, que bien. Oh, ¿te acordás el tiempo que estuve trabado acá adentro? Mira, tazado. ¿No? Casi me toca pegarle con las piernas. Aquí no había un panón, tengo que tirar las rocas. Ahí tuvimos problemas de logística. Y acá, esta parte tenés que grabarla porque es la que tardé. La verdad es que me tuviste que robar. En Gales. Ya estoy en la cadena. ¿Vale? Hola. ¿Y la verdad? Bien, bien, Alex. Vamos. Tira ahí, tira. Bien. Qué bueno. A ver qué pone el antes y el después. Vale. Vale. Otro. Tira ahí. 3 Bueno y llegamos arriba, hemos llegado muy rápido, ha sido una subida, vamos, épica, hemos subido, yo no he visto subir, vamos, a Martínez Note tan ágil en mi vida, vamos, en ninguna ruta. Y ya les anticipamos que va a haber un tercer vídeo, porque el desafío continúa, vamos a ir adelante. Haremos la tercera, la tecnología, y esa va a ser ya como, van a subir como un lobo. Porque ahora tenés a la propia. Ahora sí, tenemos a la propia y ahora vamos a entrenar con calidad de verdad. Así que lo van a ver en Instagram, lo van a ver en Instagram, pero vamos a entrenar con todos los artilugios, con todos los juguetes nuevos ahí que tiene el caballero. Calisteña al máximo. Martínez Note con la ruta en sus pies. Ya estamos, ya estamos. Ha dejado el listón muy muy alto, sorprendente. Buena, 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 buena. Vale, vamos bajando. Vamos bajando y sacando cadera. Camina, cadera fuera. Camina, cadera fuera. Flexiónala, saca, saca purete. Ahí está. ¡Muy buenas, che! Guau, no quiero cerrar este vídeo sin decirles que mi camino continúa. Que lo que vengo diciéndoles en los últimos vídeos es muy importante para mí ponerlo en práctica en mi propia vida y que se los quiero compartir a ustedes. Lo importante no es el destino. Googleen Itaca y me van a entender. Importante no es el destino. Yo no quiero llegar al destino. Quiero una vida saludable de acá hacia adelante. Porque lo más importante es el camino. Vivirlo con alegría. Quiero que continúe todo con una sonrisa como hasta ahora. Así que esto es lo que me queda. Vivir cada segundo, cada instante como hasta ahora. Porque la vida es mejor así. Es más bonita. Y bueno, eso es lo que tenía para compartir con todos ustedes. La verdad es que para mí exponerme de esta manera, mostrarme con mis pesos, con mi cuerpo, es muy fuerte, pero también es muy importante. Para mí, para liberarme y me imagino que también para ustedes, para sus propias cargas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Si les gustó este tipo de contenido, suscríbanse y sobre todo compártanlo. Que seguramente hay alguien al que este contenido le va a venir muy bien. Estoy seguro que tienen algún amigo, algún familiar al que este contenido le va a venir muy bien. Y yo voy a estar muy contento de poder estar ahí. Gracias por ver el vídeo.